Nacida de una historia de sacrificio y transformación, Sedna es una diosa prominente en la mitología Inuit, originaria de las culturas indígenas de las regiones árticas de Norteamérica. Se la conoce como la diosa del mar y de la vida marina, y desempeña un papel fundamental en la vida y las creencias del pueblo Inuit. Como diosa de los mares, los Inuit creían que Sedna residía en el fondo del océano, en un lujoso reino submarino. La influencia de la diosa iba más allá de la vida marina. Las comunidades Inuit dependían de su benevolencia para subsistir, ya que dependían en gran medida de los recursos del mar para sobrevivir. Cazadores y pescadores la respetaban y le rendían homenaje, solicitando su favor para garantizar capturas abundantes y viajes seguros antes de emprender expediciones. La diosa, como el mar, podía ser pacífica y fuente de sustento, pero también violenta e implacable, y era casi imposible escapar a su furia o a su deseo de venganza. Por eso se le consideraba a la vez una deidad protectora y vengativa. Los chamanes Inuit suelen celebrar rituales para apaciguar a Sedna y asegurarse de que siga proporcionando los recursos marinos necesarios para la supervivencia del pueblo Inuit. Las historias de Sedna enseñan la relación entre los seres humanos y el mundo natural, haciendo hincapié en la necesidad de respeto y armonía con la naturaleza.